requería 45 días, vean ustedes cómo se fue comprimiendo el tiempo y ya no pudieron ellos quitar el proyecto y esa obra ahora quedó como obra de arrastro y así para resumir, fíjense ustedes que Pasea se quedó este año con alrededor de un millón, un millón trescientos mil quetzales y entonces ahí podemos hablar de que sea equitativo y ahí ya no tenemos nosotros, no tenemos en común directamente alguna intervención ya dentro del proceso de desarrollo industrial entonces yo quiero hablar de eso, porque si no vamos así bueno, tendríamos que ver también cómo están los municipios hasta ahí no tenemos los incidentes, solo para ahorrar el citaquí obviamente es el papel, es una competencia mía de pelear nuestros proyectos para que tengamos un techo más fuerte aquí no es un municipio, pero el común ya no tiene no tiene disidencia, solo para separar eso porque si no, de repente vamos a meternos en algún tipo de complicación y aprovecho para decirles, el día viernes dentro de ocho días vamos a celebrar la reunión del poder de aquí, en ese lugar yo los invito a ustedes, y podrían venir en calidad de observadores, de oyentes nada más, porque ahí es donde les he dicho a algunos que va a haber como un tipo de mini congreso, ¿verdad? los alcaldes y los preguntantes de las diferentes instituciones en el departamento que va a haber como un tipo de mini congreso ya así